Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y en este momento, último día del mes de julio, te invito a que juntos le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas cometidas durante este bello mes. Así es que si me lo permites, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada quiero darte las gracias por tanto amor y misericordia que me has tenido. Sobre todo te agradezco que me hayas permitido vivir un mes más. Está mi corazón lleno de júbilo porque tuve la oportunidad durante 31 días de amar a mi familia, de trabajar, de pedir perdón, de decir te quiero y sobre todo de estar cerca de ti. Y por eso me siento muy dichoso y lleno de júbilo. Oh Señor Jesús, en estos momentos sobre todo quiero darte las gracias porque confiaste en mí y me ayudaste a seguir adelante. Te doy las gracias porque no me abandonaste durante este mes. Al contrario, pude sentir tu presencia amorosa que me motivaba todos los días a no rendirme sino a continuar, pero al lado tuyo. Oh Señor Jesús, Dios, cómo agradecerte tanta bondad y misericordia que has tenido para conmigo y para con toda mi familia. La verdad es que me siento muy contento y muy afortunado porque sé que me amas muchísimo y todas las bendiciones que recibí ya las tenías preparadas para mí porque estoy convencido de que soy parte de un plan maravilloso y de que tú piensas para mí cosas formidables. Por eso te agradezco, mi Señor, sobre todo por el amor que me tienes. Durante este mes de julio pude sentir tu ternura, tu cariño y la cercanía que se derrama sobre mí. Y te agradezco muchísimo porque no sé qué sería de mí sin tu amor y sin tu misericordia. Oh Señor Jesús, qué grande eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso estoy aquí dándote las gracias y pidiéndote perdón porque no correspondí al amor que tú me regalaste. Lamento muchísimo que durante este mes haya preferido hacer otras cosas, juntarme con otras personas a estar contigo y disfrutar de tu amor. Por eso, Señor Jesús, te pido perdón y te ruego, te suplico que me ayudes para poder actuar de manera diferente. Oh Señor Jesús, me da pena también que a pesar de que tú me dijiste que no cayera en pecado, en tentación o en miseria, yo Señor, me equivoqué muchísimo, me dejé tentar por el maligno y actué de una manera incorrecta, cometiendo los pecados que a ti no te agradan y que lastiman mi corazón. Por eso, Señor, te suplico me perdones y me ayudes a no pecar más. Quiero, Señor, tener mi alma limpia, blanca y resplandeciente como la nieve. Por eso concédeme también mucha valentía para ir con el sacerdote y pedirle perdón. Señor Jesús, cuánto anhelo en mi corazón el sacramento de la reconciliación. Por eso, ayúdame y hazme muy valiente para que rápidamente vaya a pedir tu misericordia y sobre todo tu perdón. Y Señor Jesús, aprovecho también para pedirte perdón por todas las veces en las que no valoré a mi familia, en las que no fui una buena persona. Y es que me da tristeza reconocerlo, pero durante este mes, en más de alguna ocasión, caí en la desesperación, me volví una persona intransigente. Lastimé a mi familia y por eso, Señor, te pido perdón. Y te suplico que me concedas muchísimas fuerzas para que este perdón se lo pida también a mi familia y le suplique a ellos que me entiendan y que tengan misericordia de mí, porque estoy arrepentido y tengo las ganas de comprometerme para ser una persona diferente y desde luego, mi Señor, ya no volver a lastimarles. Por eso, te pido perdón a ti también, mi Señor, y te suplico que me ayudes. Además, querido Jesús, perdón, perdón, perdón por todas las veces en las que no fui bueno con los demás. Tú nos mandaste que amáramos a los otros, que fuéramos pacientes y misericordiosos con todos. Pero lamentablemente reconozco que fui egoísta y me preocupé solamente por mí, por mi familia y por nuestras necesidades. Y a ti, Señor, que estás en el pobre, en el enfermo, en el migrante, en el encarcelado, en el drogadicto, en el que tiene vicios. A ti, Señor, no te ayudé e incluso no te sonreí. Por eso, discúlpame por tanto egoísmo, me comprometo a cambiar y a ser una persona diferente. Misericordia, Señor, misericordia. Pero lo que yo más quiero, Señor, es que me perdones por mis faltas de fe durante este mes, en esos momentos difíciles de dolor y de desesperación. Lamentablemente, mi Señor, no te escuché, no me acordé de ti y acabé desesperándome, acabé llorando. Te pido, Señor, perdón, porque sé que tú estabas junto a mí, ayudándome, rescatándome y mostrándome el camino al cielo. Pero mi falta de fe hacía que no me diera cuenta que tú estabas conmigo, a mi lado, ayudándome y llenándome de fortaleza. Por eso te pido perdón, Señor, por toda la fe que me falta. Reconozco que creo en ti, pero a veces no sé qué me pasa, que en esos momentos de dolor y de sufrimiento, simplemente no me acuerdo de ti. Por eso te pido perdón, Señor. Y, Señor Jesús, te pido también perdón por todas las veces que en este mes me la pasé triste, desanimado y quejándome de todo. Discúlpame, Señor Jesús, porque a veces no sé qué le pasa a mi corazón, que simplemente no puedo sonreír. Por eso te pido perdón, porque en el fondo no me he dado cuenta de que tú me amas muchísimo, que estás conmigo y que no me vas a abandonar. A veces yo me desespero y me pongo a llorar, pero en el fondo no me acuerdo de ti, porque estoy convencido, lo veo en los grandes santos, aquellos que se saben amados por ti. Están tranquilos y no se desesperan, a pesar de que tengan mil enemigos, diez mil dificultades, doce mil enfermedades. Ellos están tranquilos y sonrientes porque saben que están en tus manos y que tú les vas a ayudar. Pero lamentablemente, mi Señor, reconozco que a mí me falta muchísima fe. Por eso ayúdame, Señor, para que pueda sentirme plenamente amado y protegido por ti y ya no caiga en esos episodios de tristeza, sino antes bien, me vuelva una persona muy pero muy optimista que sepa confiar en tu amor y en tu misericordia. Y por último, Señor, te pido perdón también, porque durante este mes permití que la soberbia, que el orgullo, la vanagloria llegaran a mi corazón. Discúlpame, te lo pido. Yo sé que tú nos pides ser personas sencillas y que no busquen los premios, los primeros lugares o el reconocimiento. Por eso te pido perdón, Señor, porque me di cuenta que me faltó esforzarme más. Pero de hoy en adelante, y confiado en tu gran misericordia y en la paciencia que me tienes, me voy a esforzar por ser muy sencillo y servir a los otros, sobre todo a los de mi familia. Oh, Señor Jesús, ayúdame. Y en el mes que va a comenzar, muéstrame el camino para servir a los demás desinteresadamente. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Perdón, Señor, también por todas las veces que no hice oración, que no aproveché para estar contigo. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Perdón, Señor, también por la falta de fe que había en mi corazón. Y por no darme cuenta que necesito conversión y alejarme de las ocasiones próximas del pecado. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdón a nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado a pedirle juntos perdón al Señor. Ojalá y también te acerques para recibir el perdón sacramental con tu sacerdote. Ánimo, te está esperando. Y date cuenta que es bien bonito sentir el perdón de Dios en nuestras vidas. ¡Claro que sí! Por favor, comparte este video con alguna persona que sepas que quiere pedir perdón. Y desde luego, reza por mí para que siempre sea un buen sacerdote. ¡Que Dios te lo pague!